Y porque usted fue funcionario en el gobierno de Macri, las cosas no terminaron bien, porque ahora usted tiene una nueva oportunidad, van a terminar bien. Sí, yo honestamente no lo veo para nada en el plano personal, yo no tengo ninguna agenda política. No, no viene por la revancha. No, 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 lejísimos de, y te adelanto que si nos llegara a ir bien, seguro no va a ser por mérito mío. O sea, esto es 100% mérito, si saliera bien, que es lo que confiamos que va a suceder. Lo creemos todo. No, 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 sí, estamos absolutamente convencidos, porque es el camino. Lo que pasa es que, como dije antes, nadie tiene, los políticos no tienen el incentivo a hacerlo. Pero digo, el mérito de esto es honestamente del presidente, porque por primera vez tuvimos un candidato que durante años le explicó este problema a la gente. La gente lo entendió y lo votó. Es casi inédito, porque normalmente la gente, ¿a quién vota? Y al candidato que gasta, el que le asfalta o casualmente le, digamos, la calle unos meses antes de las elecciones, o pone los miles de empleados públicos antes de las elecciones, o los que ofrecen falsos subsidios. O sea, la política se ha basado en eso. Claro. Hemos tenido un presidente que ha dicho la verdad y lo han votado. Y si la gente cree en esto, claramente va a haber sido mérito del presidente y de la gente. Así que yo no vengo por ninguna revancha de nada. Vengo simplemente a poner en práctica, porque siento exactamente igual que él, lo que el presidente viene pregonando desde hace meses. Ahora. Ahora.